Hola, 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 los youtuber, ¿cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video, al parecer hay una polémica que está rondando con un trap que se acaba de subir, que subió Elegant Pero que ese trap al parecer no era de su autoría y Elegant lo tomó y lo subió, bueno, esto es lo que se dice Repito, no estamos asegurando que Elegant lo haya hecho Simplemente es lo que se ha reducido a todas las declaraciones de las personas Luego, después de que vean este video Vamos a estar contactando a Elegant para hablar con él Y ver qué fue lo que pasó, amigos ¡Aquí estamos, gente! Esta canción Ey, necesito su ayuda, gente Este Elegant se robó la canción de Chacalón Él la canta verdaderamente toda la canción Elegant no canta nada Elegant la subió a su canal de YouTube Se le está haciendo viral Y está diciendo que él la canta Y ni un solo crédito le dio al que verdaderamente la cantó Lo traicionó, lo bloqueó Y aquí le muestro las pruebas Observen, gente Ahí están las pruebas Canta Elegant, ¿no? Canta Elegant, ¿no? Acá hay una reacción de Puni Aquí sale que esto es lo que pasa, gente El joven Elegant Aquí hablan de que Chacalón es el mejor amigo de este chico Como lo pueden ver Y dicen que se robó la canción Vamos aquí a revisar rápidamente en YouTube La canción para poderla, pues, ver Para observarla La canción Vamos a buscar a Elegant Elegant Aquí está Y aquí tienen la canción Señores, trap insano de Elegant No me ganan Solo para insanos 412 mil visitas Y según dicen que esta canción Vamos a observarla aquí en la parte de abajo Los créditos que hay Qué tipo de Acá copyright What the fuck Descripción Link channel Perfecto Y que hay que dejar el link en la descripción Del canal Ya que lo reaccione Bueno, todos estos Que están acá Esto es para jalar más visitas Todas estas cosas que ponen acá abajo Pero no hay créditos Como se pueden ver No sale el nombre de nadie No sale de quien lo creó Ni ninguna otra persona Acá esto Espero les guste Bueno, acá vienen las partes Demás cosas Todo lo que tiene que ver con la canción De no me ganan Pero también vamos a estar contactando Al señor Chacalón Gente A el señor Chacalón Lo vamos a estar contactando Para ver qué nos tiene que decir él Vamos a estar entrevistándolo También a Elegant Así que muy pendientes De esta noticia Lo que se está rumorando Es que al parecer La canción era De el señor Chacalón Y Elegant la tomó Y la subió Y se la adueñó Bueno, esto pasa mucho En el mundo de la música Gente Así que muy pendientes A los próximos videos ¡Gracias!